Agueda López, la reconocida figura en el mundo del modelaje y muy solicitada en la actualidad, ha entregado su vida a una carrera que amado desde su juventud, más allá de su destacado talento en las pasarelas, es conocida también por ser la esposa de Luis Fonsi, sin embargo, antes de que sus caminos se cruzaran, ya había forjado una exitosa trayectoria llena de logros. Juntos, Agueda y Luis Fonsi han formado una hermosa familia con la llegada de sus hijos Rocco y Micaela, quienes son su mayor motivo de alegría y razón de ser, a pesar de esto, la modelo española ha compartido abiertamente los desafíos que enfrentó al conocer al famoso artista, resaltando que su camino no ha sido exento de dificultades y cómo ha sabido sobrellevarlas. En una reveladora entrevista para el podcast The Success Series, conducido por David Berg, Agueda habló sobre uno de los momentos más difíciles de su vida, relató cómo hace 14 años al comenzar su relación con Luis Fonsi, se vio expuesta a críticas y ataques constantes, debido al previo matrimonio del cantante con Adamari López, este periodo oscuro la llevó a enfrentar duras críticas y atravesar un proceso de aceptación profunda. La gente se siente tan poderosa con un teléfono en sus manos y dejando comentarios y tú no puedes gustar a todo el mundo, eso lo entiendo, pero ¿por qué faltarle así a una persona? Se cuestionó Agueda, compartió cómo el amor, la oración y la cábala, una ciencia espiritual, fueron esenciales para superar esos momentos difíciles. A pesar de los desafíos, ella sabe cómo afrontar las adversidades y no permitir que dicten el rumbo de su vida. Con firme convicción, Agueda concluyó la entrevista con un mensaje inspirador, instando a otros a confiar en su potencial y en la luz interior para alcanzar sus metas, sin permitir que nadie les diga lo contrario.